La imagen del presidente Gustavo Petro va mal, pero la de Francia Márquez es peor, según nueva encuesta. La encuesta de obras cifras y conceptos midió la popularidad del gobierno nacional para el cierre del año 2023, la aceptación de las principales reformas y las tendencias ideológicas que dominan en el país. El presidente Gustavo Petro cerrará el año con una cifra de favorabilidad más baja desde el inicio de su administración. De acuerdo con la nueva encuesta polimétrica, la percepción ciudadana rajó al mandatario en las soluciones a las principales problemáticas y el apoyo a sus reformas se redujo. Con 2.388 encuestas realizadas en las principales ciudades del país, la firma encuestadora, cifras y conceptos midió la percepción ciudadana frente a la gestión del presidente Petro, su equipo de gobierno y las apuestas políticas que emprendió durante el año. El resultado no es favorable para el jefe de estado. El presidente Petro, de acuerdo con los resultados de la medición, llegó al último mes de 2023 con una imagen desfavorable del 59%. Un aumento de 4 puntos sobre la percepción que mantuvo durante el último semestre. El 35% de los encuestados se manifestó a favor del mandatario. Petro mantiene la mayor popularidad entre la población joven, principalmente en el rango de 18 a 25 años, así como una ventaja entre las personas de 26 a 35 años que mostraron 44 y 37% de favorabilidad. La imagen de la vicepresidenta Francia Márquez supera los niveles de desaprobación del presidente Petro. La también ministra de la Igualdad mostró una favorabilidad del 26%, que muestra una reducción de 34 puntos porcentuales durante el último año. La percepción desfavorable de la vicepresidenta también llega a su máximo punto desde la llegada al gobierno nacional. El 64% de los encuestados descalificó la gestión de Márquez, mientras que los niveles de desconocimiento de su labor se mantienen en un 10%. Las políticas del gobierno nacional. Los encuestados reconocieron el empeño del gobierno del presidente Petro en la preservación de áreas de conservación natural, promoción de educación, protección de los recursos hídricos, las relaciones internacionales, el combate a la minería ilegal y su esfuerzo por la paz. En estos ámbitos, los resultados arrojaron más del 50% de personas que lo calificaron como muy bueno y regular. En cuanto a las principales reformas que ha promovido el gobierno nacional, la favorabilidad a las propuestas se ha reducido en el segundo semestre. La reforma laboral la apoya un 24% de los encuestados, mientras que en la medición de junio el resultado era de un 33%. La reforma pensional tuvo un comportamiento similar con un 24% de apoyo de acuerdo con la medición. En cuanto a la reforma a la salud, el debate del proyecto ha generado dudas en la ciudadanía. El proyecto pasó de un 28% a un 24% de apoyo, aunque la reducción también se presentó en las personas que están en desacuerdo, al pasar del 21% a un 17%, el número de encuestados que se ubicó en una postura desfavorable. La política de paz total para superar el conflicto armado y las violencias en el país pasó de un 28% de aprobación, según cifras y conceptos, a un 18%, mientras que el 15% de los encuestados se mostró en desacuerdo, un aumento de 4 puntos porcentuales. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos está a favor de una salida negociada del conflicto. El 59% apoya el proceso de paz con el ELN. El 56% se mostró de acuerdo con los acercamientos con las disidencias de las FARC y el 52% ve con favorabilidad que se negocie con el plan del golpe. Los ministros rajados en la encuesta por tener una percepción desfavorable superior a la imagen positiva son el canciller Álvaro Leiva Durán, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, el ministro de Energía, Omar Andrés Camacho y el ministro de Transporte, William Camargo.